Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo informativo de Pokémon GO Que vamos a ver o de que vamos a hablar en este vídeo, yo creo que una de las novedades últimamente Es lo que veis en pantalla, que el Pokémon legendario Dialga, vuelve no, se estrena en Pokémon GO Después de que su homólogo contrario, antagonista, Palkia, se haya ido Ya sabéis que primero fue Greselia, no, Gheratina, Greselia, Palkia y ahora le toca Dialga No han metido ni a Darkrai, ni a ningún Regis, Registeel, Regirock y Regis, no está Regis Gigas Bueno, estamos hablando de Pokémon de cuarta generación, entonces los legendarios no, los reyes no Acelus y Mesprit, Arceus, se podrá capturar a Arceus porque creo que es uno de los pocos legendarios que no se ha podido obtener de forma legal A Mew lo repartieron en el Moiviplaya, a Mew se consigue en las cuevas, a los pájaros en sus cuevas Luego tenemos a Jojo y a Lugia Bueno, sí, sí, bueno, tenemos a Lugia y a Jojo que se atrapan en las cuevas Celebi que fue por un evento Por un evento En Madrid Daba el cartucho y te consigue a Celebi Los perros pues se capturan por la región Luego tenemos Grodon, Kyogre y Rayquaza que se capturan en su sitio Los reyes también Tienes que conseguir la cueva Luego tienes a Latios y a Latias Capturas a uno y van corretando por la región Deoxy, que es que en Rubí y Zafirón no existían Pero en Esmeralda estaba la forma defensiva En Pokémon Rojo la forma ataque En Pokémon Verde No, en Pokémon Verde la forma defensiva Rojo La forma ofensiva Esmeralda La velocidad Y en Rubí y Zafirón la versión normal Luego tenemos en la cuarta Que es esta Tenemos a los tres elfos Tenemos a Darkrai A Cresselia A Geatra Que también ha sido partícipe Vale, entonces ha sido Cresselia Geatra Geratina Palkia Y Dialga Es el turno de Dialga Más Pokémon que puedan aparecer Pues lo que ya he dicho Darkrai Shymie Y creo que solo quedaría Arceus Pero vamos Que estamos repasando Cómo se obtenía A Cresselia era por la pluma lunar A Darkrai era por evento Creo, recuerdo Luego Pero Podías irte al Movil Playa En el Movil Playa Luego tenemos A los elfos que son Los elfos de los lagos Luego tenemos a Geatra en la montaña A Palkia y Dialga Depende de la versión Geratina En la juego de origen Pero si es Platino En el mundo de distorsión Luego tenemos a Dialga y a Palkia Ahí Pues sí Darkrai es el único Así en común O sea, no Darkrai no Arceus y Darkrai Son los únicos Arceus se dio Se dio En Pokémon Oro Corazón Platalma Para conseguir A Geratina Dialga o a Palkia En las ruinas Uno En fin Vamos a dejar el tema Y vamos a darle caña al vídeo El legendario Dialga Se apodera de las inclusiones De Pokémon GO En marzo Solo en marzo Ten a mano Ese Grodon Si deseas plantarle Cara 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 No cara Bueno A Grodon Como Pokémon Un tipo tierra Los ataques tipo roca Como van poder pasar Serán poco efectivos Ataques de tipo Bueno Tipo dragón Bueno Pero si son de ataques De tipo acero Pues no No pasa nada Aunque si son Trabalientes Cosas así También puedes usar A Jojo Puedes usar A Entei Puedes usar A Moltres Pokémon así De tipo fuego Un Magmotar Puede estar muy bien Un Arkane En fin Vamos a ver Lo que nos dice Aquí A ver Dice Niantic Ha emitido un nuevo anuncio A través del blog oficial De Pokémon GO Advirtiendo a los entrenadores De la próxima incursión Del juego Tiene como protagonista A Dialga Uno de los principales Pokémon Legendarios De la región De Sino Y estará disponible A lo largo Del mes de marzo Ni que decir Tiene que si deseas Plantarle cara Deberías preparar Un equipo De criaturas poderosas Uno de los Fallos que tiene Pokémon GO Es que no puedes Plantar cara Tú solo A los legendarios No puedes plantarle cara A tú solo Necesitas Como mínimo Son grupos De 20 De 20 personas Para los más fuertes Para los más debiles Pues unos 10 Depende Por ejemplo Yo hasta las incursiones De nivel 2 Puedo hacerlo solo Intenté capturar Una vez un macho Pero me reventó El culo A ver Ni que decir Un equipo De criaturas Una nueva Una nueva aparición En incursiones Pondrá a prueba Tu fuerza El mes que viene Bueno El mes que viene No Pondrá a prueba Tu fuerza Este mes De marzo De 2019 El Pokémon temporal De tipo Acero dragón Aparecerá En incursiones En todo el mundo Del 1 Del marzo Después De hará una Post meridian Hará una de la tarde Hasta el 28 Post Post meridian Esto no se Este PST Este PST No se lo que es Será hasta PST Hasta Supongo Que lo habrán Redactado mal Pero aquí hay un PDT No tengo Ni puta idea De lo que es PST Hasta el 28 De marzo A la 1 De la tarde PDT Explica Será el blog oficial De Niantic Explica Desde la web De Pokémon GO Con el poder De controlar El tiempo Haciendo que vaya Más despacio Que vaya más rápido O que se detenga Del todo En los mitos De la región De Sino Se dice que el tiempo Empezó a avanzar Cuando Dialga Cuando Dialga Cuando nació Dialga Desde Niantic Recomienda Hacerse con Pokémon De tipo Tierra O lucha Para tener éxito En la misión Pokémon Gros De tipo Pues un Ductrio Un Marowak Yo se Un Marowak Alola No lo tengo Es 6 modos Es una pena Que el Andorrus No esté todavía Sea de la quinta Sea de una región Más Si no Lo petaría A ver Siguiente Y aquí Y dice Bueno Continúa Aunque Niantic Continúa Exprimiendo A la poca desde La cuarta generación Incluso en las anteriores Gamefree pone las miras En el futuro Una de las noticias Más destacadas De la semana Fue el anuncio De Pokémon Espada Escudo Que debutará En el final de este año Bla 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 De esto ya hablaremos Suponemos que pasará mucho tiempo Hasta poder capturar Esos nuevos Pokémon En nuestros móviles Bueno Pokémon GO Lleva Desde 2016 Y en menos De 3 años En menos de 3 años Ha pasado Por la primera generación Por la segunda Por la tercera Y ha llegado Hasta la cuarta Le queda la quinta La sexta La séptima Y la octava Le quedan Otras 4 generaciones A este ritmo Si Pokémon GO Continúa sacando juegos Si Niantic Continúa añadiendo Pokémon A este paso Antes Antes del 2021 Un momentito Voy a sonar la nariz Perdón Antes del 2023 Vamos a tener Las 8 generaciones Porque más o menos Ya la cuarta generación Está implementada Ya están metiendo Los legendarios Me salió Un Mantique A una amiga Le salió un Hapini Es que ya van a meter La quinta generación Ya vamos a tener Un Tepec Este año Este 2019 La quinta generación Entrará 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 Justamente Antes de que salga Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Como fue Entrará Por verano La quinta generación Y Pokémon Escudo Y Pokémon Espada Saldrá En noviembre Como salió Pokémon Let's Cop Pikachu e Eevee Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Que salió el 17 de noviembre Pokémon Sol y Luna Que salió el 23 de noviembre Pokémon Rubiza Firo Que salió el 14 de noviembre Y X y Y pues salió El 12 de octubre Por ahí andará En fin Yo no tengo nada más que decir Hablaremos sobre Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Yo ya he reservado los dos Por Amazon Pero esto será Para otro tema Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!